Le mata la fe a uno es hablar con gente negativa, que todo lo ve difícil, dice, ay, esta situación está difícil y se va a poner peor. No, hermanos, uno tiene que hablar en fe, declarar palabras de fe. Amén, hermanos. Eso no es psicología, eso es fe. Amén. Vamos a leer Romanos 5, el versículo 1, lo que el Señor es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos. Y, amén, el libro de Romanos es la epístola más doctrinal que hay. Gloria al Señor. Vamos a meditar acerca de algunos de los beneficios de la justificación. Gloria al Señor y cuando ustedes lo tengan pueden decir amén. Amén. Yo quisiera que todos leyéramos este versículo. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir que nuestra hermana Jisi nos dirige en oración.